¡Suscríbete al canal! ¿Quién quiere portal? ¡Yo! Este portal es para ti, Roberto. Hola. Bienvenido a tu portal. Vamos a recibir a tu flechada. Y aquí está por ti, Ana. Bienvenida, Ana. Gracias. Anita, ¿cómo estás? Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Y tú? Muy bien, muy bien. Muy contento. Ay, qué padre. ¿Cuál sería la cita ideal para ti, pero obviamente conmigo? Quiero que me digas, no sé, el lugar, qué comida quieres comer, qué quieres tomar. La cita ideal para mí sería tomar un café, hacer lo que más nos gusta a los dos, ponernos de acuerdo y también, pues, no sé, ir a comer algo rico, unos taquitos. Algo padre. Un café con taquitos. Está muy bien, muy bien. Pero a ver, ¿de qué van a ser tus taquitos? Pues, unos de pastor, algo rico. Bueno, no sé si te gusten los tacos o... No, claro que sí. Prefieras una ensalada, no sé, algo más fit, porque eres muy fit, por lo que veo. Pero, pues, no sé. No, para nada. ¿A dónde la invitarías, Roberto? ¿Perdón? ¿A dónde la invitarías? ¿A dónde te invitaría? Bueno, pues, ya digo que a los taquitos de pastor, entonces nos vamos a ir a los taquitos de pastor. ¿Para qué no los comas? Ya me lo dijo. ¿Qué tal si lo invito a otro lado y no quiere? A unas hamburguesas o algo y mejor a los tacos de pastor. La bebesita ama los tacos al pastor, ¿verdad? Sí, yo puedo ir a comerlos con ustedes, sin ustedes, me los como. Alba. Bueno, la pregunta es para la flechada. Claro. Roby es un chico súper dulce, amable, es un caballero con todas nosotras. ¿Tú qué vas a hacer en la primer cita para sorprenderlo y quizás enamorarlo? Pues, yo digo que cada persona tiene su esencia y, pues, yo me siento segura de mí misma y con mi esencia y yo con mi plática sé que lo voy a enamorar. Así lo voy a enamorar. Yua. Ok, yo quiero saber cómo eres tú en una relación. ¿Eres una persona explosiva? ¿Eres una persona sentimental como yo? ¿Llorón? No sé cómo eres. Pues, soy una persona muy sentimental, muy pacífica y me gusta no nada más hacer problemas por todo. No, no, no. O sea, a mí me gusta que me expliquen las cosas. Claro, si tiene una explicación, si no, pues, yo puedo entender esa parte de, ¿sabes qué es mi espacio? Y lo respeto. O sea, porque a mí... A mí me gusta que sean sinceros y que sean directos. O sea, vamos al punto. Muy bien. Muy bien. Una mujer directa al objetivo. ¿Y qué quieres saber de Roberto, Ana? Ah, bueno, ahora yo quiero saber, pues, ¿tú qué harías si, por ejemplo, pues ya ves que tienes ondas con chicas de aquí y eso? O sea, yo sé que lo que no fue en tu año no te hace daño, pero pues sí me gustaría saber, ¿no? O sea, más que nada, como que platicarlo si se da algo, una relación de pareja o algo así, platicar, más que nada. O sea, tener esa comunicación entre tú y yo de qué onda, ¿sabes qué? Pasé esto con esta persona y no quiero volver a repetir. Más que nada es repetir los errores del pasado. De eso se aprende. Exacto. Perfecto. Roberto. Sí, bueno, este, pues yo no quisiera decirte qué fueron los errores que se cometieron antes. Yo prefiero conocerte un poquito más porque yo pienso que eso sería como trampa, ¿no? Como decirte, no hagas esto y, ay, bueno, ya lo sé y no lo hago para que no te nubes. Entonces, mejor que vaya fluyendo. Ok. Con ese misterio vamos a levantar este portal. Este es el momento en que los amorosos se encuentran. Para acá, para acá ya se me va. Ella ya se quiere ir de cita. ¿Ahora se quiere ir? Roberto. Bueno, ahora sí que voy a hacerte de pie a lo que tú me dijiste. Tú me dijiste que te gustan las personas sinceras y directas. Así que obviamente no te voy a hacer perder más tu tiempo y pues muchísimas gracias. Así que no, mi amor. Bateada, caray. Ya eres bate, bate, bateado. Ya eres bate, 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 bateado. ¡Bateado! Pues ni modo, mi querida Anita, el intento se hizo. Vamos, por favor. Roberto, no te me vayas. Quédate aquí conmigo. No me voy, yo te me quedo. Ayer te vimos un poco sentimental al recordar la pérdida de tu amigo. Es un sentimiento que nos has expresado aquí. Y quisiéramos recordar ese momento en que Santa te trajo un regalo especial. Ah, nunca me ha visto llevar en tele, está bien. Mis duendes me trajeron en este mismo instante un regalito para ti, que tengo justamente por acá. A ver, Santa. Este. ¿Es para ti? Ábrelo. Ábrelo, Roberto. ¿Por qué me hacen esto? La moto que mi hermano traía, me trae tantos recuerdos. Como lo prometimos un día, que nada, ni nadie, ni una mujer, ni nuestras propias familias, ni nadie ajeno nos iba a separar. Que yo siempre iba a estar con él, que él siempre iba a ser mi hermano. Y que lo va muy demasiado. Sabemos que estas fechas, como bien lo expresaste ayer, son muy difíciles para ti por recordar la pérdida de no solamente un amigo, sino un gran hermano. Y siempre está en tu corazón. Sí, obviamente. Jamás se va a ir de mi corazón, ni ahora de mi piel, obviamente. Como se lo prometí, siempre voy a estar con él. Y esa promesa me la llevo hasta que lo encuentre ahí arriba. Y le cobre todo lo que me debe. Yo lo sé, yo lo sé. Y estamos contigo en este proceso. Román. Roby, entiendo cuando hay pérdidas, no hay quien ocupe otra vez ese lugar. Sin embargo, cuando hay culpa, y lo hemos platicado en algún momento, la culpa hace que no nos desprendamos de ese dolor. Entonces, yo como tanatólogo veo esto a diario en consulta, donde las personas dicen, es que ya pasó mucho tiempo y aún me sigue doliendo. O sea, el que recuerde a mi ser querido, obvio me va a doler. O más bien me va a traer como ciertos recuerdos y ciertas emociones. Pero a ti te sigue doliendo. Y entonces, Roby, creo que es momento de que ya empiezas a soltar a Mario. Porque entonces no te permite estar tranquilo, no te permite estar en paz. Obviamente, él va a vivir siempre en tu mente y en tu corazón y en tus recuerdos. Pero hay que trabajar en ello. Entonces, vamos a trabajar en ello ya. Ya es momento para ti. Es sano para ti. Ya es el 20, 20 años de la sanación. Entonces, yo creo que ya es momento, ¿no? De recordarlo, pues, de otra manera. Claro, y es momento de que lo recuerdes con una alegría. Que recuerdes todos los momentos positivos que viviste con él. Para que también tu corazón sane y esté más abierto a buscar el verdadero amor. Porque si sigues atorado en esto, aunque sea una situación de hermandad, familiar, no vas a poder brincar al siguiente paso. Así que te invitamos para que tomes el apoyo que te están dando los especialistas. Y superemos esto, Roberto. Queremos verte sonreír y bailar como siempre. Gracias. Venga. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal oficial de YouTube? Únanse ahora a los más de 4 millones de seguidores que disfrutan los programas completos. Citas, portales y mucho más contenido de Enamorándonos. Lo único que tienes que hacer es dar clic aquí arriba y suscribirte. No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún detalle.